Salud mi raza, Dios los bendiga, donde quiera que estén, cuídense mucho, que nada les cuesta, este es el alfarero, es un canto que a mi me encanta de verdad, Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Un día orando le dije a mi señor, tú el alfarero y yo el barroso, moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz un nuevo ser, me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo, te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo vaya mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar, quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. Mil disculpas mi gente, no lo mismo cantar borracho, que cantar en mis cinco sentidos, para papá Dios. Lo hago sin alabanza, no ofender a nadie, y acepto críticas. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo, te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo vaya mal, quiero una alabanza en lugar de tu quejar, quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. Quiero una sonrisa cuando todo vaya mal, quiero que aprendas también a perdonar.